bueno vamos a hacer un pequeño vídeo acerca del flujo de trabajo que estoy haciendo para hacer mis tareas de lunat esto no es una guía nada más es así como un recordatorio para mí mismo para ver este cómo estaba haciendo mis tareas hasta ahora y pues llevar algo así como que un registro del antes y del después porque según yo voy a sistematizar según mi proceso de aprendizaje pero bueno entonces entonces la siguiente tarea que me que me toca es la actividad 2 programa con streams entonces si le doy clic aquí nada más está la interfaz para añadir el documento entonces no no me dice qué es lo que hay que hacer exactamente eso lo encontramos aquí regresando a la unidad 3 vamos a ver que está la cajita amarilla este es el material didáctico programación red lo primero que hago es este ver qué es lo que me van a pedir aquí entonces le doy clic a la cajita para ver el material didáctico y en el material didáctico me va a aparecer a la izquierda pues ahora sí que el índice y yo me voy a darle clic aquí donde dice actividad 2 programa con streams ya que esa es la tarea en sí no entonces como ya tengo en la yo ya tengo una plantilla este lo que yo hago es este crear un documento con esa plantilla o en este caso como esta actividad pues se parece mucho a otras que he hecho de la misma materia pues simplemente compro un archivo nuevo y sustituye lo necesario no entonces lo que voy a hacer bueno como podemos ver aquí tengo la actividad 2 entonces lo que voy a hacer es leer lo que me piden en esta actividad relativamente sencillo esta actividad tiene la final de crear un programa bla 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 bueno aquí yo puedo consultar este las instrucciones antes de leerlas este hay que notar que los nombres de los trabajos llevan un nombre muy específico que es la clave de la asignatura la unidad a la que pertenece unidad 3 y la tirados y mis iniciales este también se acompaña con un documento que es este acá entonces lo que yo voy a hacer es abrir una tarea anterior de esta misma materia y cambiar las propiedades para que diga la tarea o la actividad 2 entonces yo me voy a ir acá yo ya tengo en pues en ordenado todo por carpetas con las claves de los trabajos y ya lo que voy a hacer ahora es primero que nada pues crear dentro de de esta carpeta que es el dpo programación y todos objetos 3 la carpeta para ese trabajo entonces botón derecho y le doy clic donde dice crear una carpeta en windows puede ser diferente pero pues yo lo hago así no entonces ya por aquí dpo 3 que es la clave de la materia unidad 3 actividad 2 y mis iniciales jose ya se crea la carpeta en blanco no entonces antes de ir ahí me voy a ir yo a una actividad anterior digamos esta de acá que es una evidencia de aprendizaje entre estos archivos el que me interesa es este que es el o dt que tiene el nombre de la lo copio me regreso tantito y regreso a la carpeta dpo 3 unidad 3 actividad 2 aquí pego yo el documento y voy a renombrar el documento en mi caso es con la tecla f2 o pueden darle clic adentro del nombre otra vez y ya con eso o botón derecho y renombrar no depende del sistema operativo pero pues hay varias formas de hacerlo bueno entonces estoy en la unidad 3 actividad 2 ahí cambiamos el nombre del archivo pero ahora hay que abrirlo y ok bueno aquí ya tengo abierto libreoffice estoy usando la última versión por eso me sale este pedacito aquí ahora lo puedo en la barra lateral la poca y ahora lo que tengo que hacer es cambiar esto no bueno entonces ese va a ser el siguiente paso bueno ahora que ya tengo abierto el documento anterior pero nos fijamos que es este es un trabajo anterior con fecha anterior etcétera no entonces estos son campos por eso parecen en gris estos campos yo no los manipuló aquí directamente de hecho este para cambiar estos campos y ponerlos de la tarea actual me tengo que ir aquí al menú archivo del libro fix writer de mí me voy hasta la parte de abajo que dice la opción propiedades y este cuadro de diálogo me muestra el valor de todos los campos entonces lo que yo voy a hacer es ir cambiando lo necesario por ejemplo los datos del autor la clave del autor o sea mi correo eso no es necesario cambiarlo pero lo que sí necesito cambiar en primer lugar es la fecha me encuentro a martes 9 de junio del 2015 entonces aquí con estas teclitas puedo subir la 9 este pues 06 de 2015 no decía acá en vez de unidad 2 tengo que cambiar eso para que diga unidad 3 y de hecho me voy a cambiar a firefox que es mi navegador de internet selecciono mejor el título completo de la tarea me regreso a libreoffice y después de unidad 3 selecciono todo lo demás lo borro y pego copi pego el título para que sea más fácil no programa con streams y acá arriba donde dice encabezado corto en el campo de cabezado corto ahí con mayúsculas voy a poner este programa con este ahí está ese encabezado corto aparece arriba en mayúsculas entonces yo lo pongo en mayúsculas y ya básicamente eso es todo lo que se necesita cambiar aquí creo que es lo único aceptar y automáticamente en todo el documento va a cambiar los títulos donde deben de ir yo ya tengo esto en campos entonces yo modifico las propiedades y por eso ya me sale bien esta tabla de contenido todavía no la no le ponemos atención ahora en el sumario pues hay que poner el propósito de la actividad voy a borrar esto y ya lleva si presionamos f11 vemos la lista de estilos y formato estoy usando en este caso a paséis cuerpo entonces lo vamos a dejar así me regreso acá firefox y lo que voy a hacer es copiar el propósito de esta actividad copiar de ahí me regreso a libreoffice writer y en vez de pegarlo directo no lo voy a hacer porque me lo pone con los formatos que tiene en firefox o en el explorador internet de donde venga entonces presionó control z para deshacer o aquí en el menú editar deshacer lo que voy a hacer es en este icono que dice pegar hay una flechita pequeña ahí le doy clic y me voy a la opción que dice texto sin formato esto va a pegar nada más el texto y no va a pegar ningún formato html que pueda traer no veo yo estos simbolitos azules que son las teclas intro o los altos de línea eso éste me indica que por ejemplo que hay un salto de línea lo voy a borrar con la tecla suprimir y ya se está acomodando un poquito mejor el texto para ver o no estos simbolitos me voy aquí a caracteres no imprimibles que es este icono y ahí le doy clic para poderlos ver o no ver esos caracteres no salen impresos entonces por eso están de azul y no hay que preocuparnos los espacios son puntos intermedios y los altos de carro o los altos de línea son las letras pi entonces ya puse el sumario en la siguiente página se ve que está un campo con el título de la tarea y las instrucciones hay que pegarlas ahí también regresamos a firefox esto instrucciones no lo copio pero si copio todo esto todas las que son las instrucciones de la instrucción 1 a 5 copiamos eso y regresamos al libro office writer voy a seleccionar todas estas instrucciones las borro y aquí voy a volver a hacer pegar textos informato ya como podemos ver pues ya tengo las instrucciones todavía no las he leído pero ya me doy una idea de lo que hay que hacer ok este todo lo demás del trabajo anterior lo voy a dejar así como está y vamos a proceder ahora a leer las instrucciones y ver qué es lo que nos están pidiendo bueno en este caso como es una tarea de programación es más que nada realizar investigación sí pero es más que nada una tarea práctica no entonces vamos a leer las instrucciones para ver de qué se trata esta tarea dice instrucciones identifica la estructura algorítmica entre entre paréntesis pasos y sintáctica entre paréntesis código para la creación de streams de los bloques de código presentados en el material proporcionado para esta unidad crea un proyecto net beans puedes descargarlo desde el sitio que se presenta en la pestaña de la unidad donde coloquen las clases correspondientes al programa y generes al menos dos diferentes streams el programa puede basarse en cualquier problemática que se presenta en tu entorno redacta en un archivo de texto una breve descripción de las características y funciones de tu programa guarda el archivo de texto y el programa en una carpeta comprimida y les pones el nombre adecuado bla 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 bueno esto sin por la última punto es importante no olvides consultar los criterios de evaluación de la unidad 2 entonces los criterios de evaluación siempre vienen con las actividades acompañan a las actividades de herreros a firefox aquí podemos ver un iconito de word le damos clic y le vamos a dar en este caso abrir con libros y writer mi caso entonces aquí me dice se crearon más de dos streams que funcionan correctamente en la ejecución del programa el programa presenta una descripción clara del código presentado explicando su aplicación y uso y eso es estos son los criterios básicamente yo siempre apunto a esto entonces si se cumple con estos criterios la actividad tiene que quedar bien aquí me está diciendo que aunque en las instrucciones aquí esto esto pasa seguido de hecho aunque las instrucciones me dice que para la creación de string de los bloques de color porque me decía cuántos streams deberían de ser dice al menos dos diferentes streams entonces ese es el requerimiento mínimo podría decirse pero lo que importa es esto se crearon más de dos streams y ya te dan cinco puntos entonces se crearon dos streams que funcionan correctamente en la ejecución te dan cuatro puntos entonces lo ideal es apuntar a esto entonces aunque hay que diseñar un programa que utilice por lo menos tres streams para sacar la calificación excelente el otro criterio en la descripción del código el programa presenta una descripción clara del código presentado explicando su aplicación y uso bueno pero esto yo lo cumplo de dos de dos partes siempre en la mayoría de mis programas y tareas de programación de lo que yo hago es en primer lugar poner en el trabajo escrito la lógica del programa con palabras claras y sin mucho tecnicismo explicar que lo que pretendo y qué es lo que quiero que haga el programa no y la forma en la que lo quiero hacer a muy grandes rasgos no entonces eso es lo que hace la lógica del programa esta es de la tarea anterior así que todavía no lo hago bueno entonces como me está pidiendo en los criterios de evaluación que cree más de dos estrés para sacar la mayor calificación tengo que elegir un proyecto o mejor dicho un programa o una problemática que utilice tres streams ese es el requerimiento técnico y bueno continuando con la descripción del código la otra forma es dentro del código fuente creo que por aquí tengo un ejemplo en la tarea anterior en la tarea anterior acá en el código fuente tengo por ejemplo estas partes de aquí que son comentarios este por lo general coloco comentarios para ir explicando qué es lo que estoy haciendo en las partes importantes no tienen que ser comentarios muy grandes son comentarios cortitos pero pues hay que ir explicando qué es lo que se está haciendo para que el facilitador pues se entienda más rápidamente de qué se trata del código no tenga que andar adivinando no entonces la tarea va a ser esa también voy a andar acompañando lata mi trabajo con una interfaz gráfica o no sé no creo que no es necesario voy a ver probablemente no sea necesario poner interfaz gráfica este antes de una tarea anterior lo que sí voy a necesitar es una imprimir la salida del programa ahorita como es un como la tarea anterior era una ventana gráfica pues se da esto no pero en el caso de que sea consola pues ya se pone la salida una foto de la salida en consola ahora que ya sabemos que es lo que nos están pidiendo pues es momento de ponerle coco y pensar en qué programa voy a hacer para cumplir con esta actividad ah bueno lamentablemente este pues ya hice todo el código lo fui explicando pero no me di cuenta que no le di grabar bueno ya estoy grabando según yo entonces bueno vamos a hacer esto otra vez entonces recapitulando hice un programa que lo que hace es copiar un archivo que se llama lorenitsun.txt y lo va a copiar en la raíz del proyecto como copia1txt y como copia2txt estos son tres objetos de la clase file que yo voy a utilizar para copiar este para manipular archivos pero necesito usar streams que de eso se trata la actividad los streams están aquí abajo son estos de acá entonces utilizo yo un input stream que es de dónde vienen mis datos en este caso es un archivo de texto y dos output stream que es hacia dónde van a ir los datos en este caso son dos archivos también de texto entonces yo instancio in que es de input utilizando un objeto de la clase file que es f1 entonces me da esto no entonces el archivo lorenitsun es el origen de los datos y el destino de los datos son dos archivos que se llama copia1txt y copia2.txt que todavía no existen serán creados por el programa a continuación creo yo un arreglo llamado buffer que es de tipo byte entonces y lo instancio inmediatamente y el tamaño va a ser 1024 ¿por qué? porque dije el buffer va a ser la cubeta donde voy a ir almacenando los datos que voy a ir sacando del archivo original entonces los trozos van a ser de 1024 porque 1024 bytes es un megabyte entonces dije ah pues un megabyte esta es una variable entera que dice longitud la voy a utilizar para para preguntar qué tan largo es el trozo que estoy jalando del archivo entonces cuando yo hago la lectura del buffer desde el buffer lo que va a pasar es que me tiene que regresar cuánta o sea la función que el método red este de acá me va a regresar un número entero que me va a decir la longitud del trozo que acabo de jalar del archivo todos los trozos deberían ser de 1024 bytes menos el último el último puede variar ¿no? entonces lo que vamos a hacer es pasar a la siguiente parte que es el ciclo repetitivo y aquí donde se hace la cuestión de la copia del archivo acá en este rollo de acá que parece complicado realmente estoy haciendo esto esto que estoy seleccionando de azul en cristiano o en español significa todo eso que está en azul significa lee los datos del archivo y si encontraste datos si los datos que jalaste son mayores que cero entonces sigue copiando el archivo ¿no? entonces lo que va a hacer este ciclo de Uwile es ir preguntando ir jalando datos del buffer mejor dicho ajá sí ir jalando datos del buffer y preguntar si hay datos todavía en el buffer o sea si hay datos todavía en el archivo este original y si todavía siguen habiendo datos hay que escribirlos y eso se hace en estas dos sentencias de acá esto es el método write y lo que va a hacer es escribir en el stream de salida 1 y en el stream de salida 2 lo que va encontrando en el buffer ¿no? los trozos entonces hay que pasarle de parámetros el buffer original de donde van a venir los datos que sería buffer este segundo parámetro no recuerdo que era déjame ver bueno no y el último parámetro es que tan grande es el trozo de cacho que me estoy jalando que de hecho ya tengo esa información está acá en longitud cuando ya no hay datos que jalar esto va a ser igual a cero entonces quiere decir que ya no hay datos entonces se sale del ciclo cuando no hay datos lo último que se tiene que hacer esto se me olvidó en la última parte es cerrar los streams no se deben quedar abiertos porque si no los archivos quedan como abiertos y no se pueden manipular muy bien y al final imprimo nada más un mensaje que dice archivo copiado para confirmar que se hizo esta si nos fijamos en la parte de izquierda aquí está la estructura ¿no? de mi proyecto carpetitas del proyecto de NetBeans y un archivo que se llama lorenitsum.txt que tiene solamente texto de la cadena lorenitsum.txt que es este pues texto basura que usan luego en desarrollo web y así ¿no? es un archivo de texto este lo tiene que copiar el programa y hacer dos archivos utilizando un stream de entrada que sería este el del archivo original y dos streams de salida que sería copiado y copiado entonces me regreso a copyfile.java y voy a ejecutar el programa ¿no? entonces lo ejecuto y en la parte de abajo en la salida vemos que dice archivo copiado entonces quiere decir que ya se este copiaron los archivos y si nos fijamos en la estructura de archivos acá del proyecto vemos que ya existe el documento el archivo copia1 y copia2 le doy doble clic a copia1 y ya me muestra los datos ¿no? de copia1 igual que en solo en laurenitsum.txt ya está copia1 y si doy doble clic a copia2 ya ahí me muestra lo mismo o sea ya está bien el programa se ejecuta y crea tres streams uno que es el de entrada que es un archivo de texto y dos de salida que son copias ¿no? hay que tomar en cuenta que en java los streams no solamente pueden ser archivos también pueden ser conexiones a sockets si yo me imagino que la evidencia tal vez va a pedir eso ¿no? pero pues de momento la actividad 2 pues ya está la parte de la programación entonces voy a aprovechar aquí rápido para tomar la foto que voy a utilizar bueno vamos a buscar aquí screenshot captura de pantalla bueno entonces vamos a seleccionar el área capturar capturar pantalla y lo único que voy a hacer es capturar la salida del programa ok lo vamos a guardar en otra aquí lo que estoy haciendo es que luego guardo la salida porque como por lo general mis trabajos escritos este utilizo figuritas para representar la salida de los del programa esas luego las agrego a mis trabajos ¿no? entonces en vez de pantalla se lo voy a poner salida 1 guardar bueno ya está grabé ahí la salida es salida en consola así que pero pues se tiene que poner ¿no? entonces ahora lo que hay que hacer a continuación es la parte de terminar el trabajo escrito bueno continuando este ya vemos que la lógica del programa pues es muy sencillo el programa recibe un archivo de texto y usando 3 streams 1 entrada 2 salida bla 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 ¿no? entonces ya expliqué ahí a grosso modo que es lo que se va a hacer no llevamos interfaz gráfica así que por lo mismo voy a borrar esta imagen y borrar todo lo que es interfaz gráfica de hecho entonces aquí voy a escribir bueno primero botón derecho y limpiar el formato directo para que no me lo pongan negritas esto lo quitamos de hecho sería código fuente punto presionamos F11 para mostrar los estilos y voy a elegir encabezado 1 doble clic y ya me lo centra y todo doy enter y ahora pongo encabezado 2 y me regreso a netbeams para ver como se llamaba la clase voy a que la clase se llama copy file este punto llava entonces lo que voy a hacer es escribirlo tal cual en el trabajo entonces ponemos copy hay punto llava no le pongo un punto al final para que no se confunda y ya lo que voy a hacer a continuación es pegar aquí el código fuente del programa que no es muy grande porque pues es con fines académicos ¿no? y lo pego recuerdo pegarlo antes de pegarlo doy click aquí abajo y doy doble click donde dice APA6 código fuente en estilos y formato yo muestro estilos y formato con F11 o si con la tecla F11 se muestra y se oculta ok entonces acá me ubico ahí abajo ya con el formato código fuente y doy click aquí en pegar en la flechita y le doy texto sin formato y ya me va a pegar el código fuente ahí está paz 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 con los comentarios ya ahora la salida del programa pues aquí igual este escribimos una descripción breve aquí vamos a quitar esto de F11 para que se vea bien aquí vamos a escribir este al final de la al final de la ejecución coma en la siguiente renglón salto de página bueno vamos a agregar la foto yo le puedo dar click aquí al iconito este que es un arbolito que dice imagen ya puedo buscar la foto o en el menú insertar imagen igual entonces me voy a Jorge me voy a mi nube trabajos sex06 dpo3 programación busco aquí la carpeta que es dpo3 unidad 3 actividad 2 ya figuras y como recordamos ya guardamos salida 1 pum lo voy a dejar en ese tamaño porque me parece que está bien bueno le doy un click y hay que modificar esto porque luego se aloca por ejemplo si lo dejo así y quiero hacer modificaciones después esto se puede corromper bueno ¿por qué? porque por esto pum ya ves entonces control z para deshacer ese movimiento y lo que voy a hacer es darle botón derecho y dar una leyenda la leyenda es el texto que aparece abajo como pie de imagen doy click aquí en categoría elijo figura en separador doy click y hay un espacio y dos puntos entonces quito los dos puntos y los pongo por un puntito y dejo el espacio y arriba ahí está una descripción breve aceptar y todavía no acabamos le damos ubico el cursor sobre uno de los puntitos verdes o el borde pero de preferencia en los puntitos verdes doy click derecho y me parece que me voy a bueno de hecho le doy doble click a los puntitos verdes nada más doble click y me sale marco bueno ya es marco entonces aquí voy a marcar en la pestaña tipo voy a marcar la casilla que dice mantener las proporciones no bueno eso no me importa tanto pero lo que me importa es seguir el flujo de texto eso va a hacer que si yo agrego texto antes de la imagen la imagen va a bajar como si fuera parte del texto entonces que no se quede estática en la misma página que baje con todo bueno me voy a la pestaña ajustar y aquí voy a elegir en configuración la que dice ninguno y le doy a aceptar entonces lo que va a pasar es que si yo vuelvo a mover la imagen aquí arriba en el texto se acomoda el texto ya bien y se puede ver mejor voy a dar control z para deshacer ese cambio y al final pues ya me queda nada más este agregar una conclusión pues esto ya este lo podemos hacer así sin mucho sin mucho problema ya que tiene que salir ahora si que del cerebro y del corazón entonces y bueno ya agregué la conclusión algo muy breve este y ya lo único que me queda pues es este exportar el archivo pero primero voy a regresarme al inicio del documento y checamos que pues las propiedades estén bien la fecha está bien y la tabla de contenido me está mostrando todavía la tabla de contenido del trabajo anterior para cambiar eso como yo uso estos títulos especiales lo único que tengo que hacer es dar el botón derecho y dar clic donde dicen en el submenú actualizar índice tabla y ya por arte de magia se hace la tabla de contenido actualizada con páginas y todo bueno entonces guardamos el trabajo ya tengo el trabajo escrito ya tengo el proyecto entonces ya nada más hay que empaquetar todo y nos vamos bueno ya para terminar hay que empaquetar y guardar el trabajo y el proyecto y para eso lo primero que yo hago es bueno ya lo estoy guardando como formato de ODT que es el nativo de LibreOffice Writer pero me gusta guardarlo también en formato de Word en .x de Microsoft y también en formato PDF que es el que utilizo para subir mis trabajos de hecho entonces primero lo voy a guardar como PDF para eso es tan fácil como presionar el botón este que dice exportar directamente como PDF y verifico que la ruta sea en la unidad DPO3 unidad 3 de actividad 2 es correcto entonces se llama así nada más doy entonces ya con esto le voy a decir que no entra esta carpeta sino que guarda el archivo bueno entonces vamos a ir que se ve el botón entonces le damos clic en botón guardar y ya LibreOffice debe haber guardado eso ahora si busco la carpeta del trabajo que se encuentra por acá podemos ver que junto a lo de T que es este trabajo de LibreOffice ya hay un PDF que es este entonces lo abrimos para cerciorarnos de que todo esté en orden y podemos ver del lado izquierdo de hecho hay un menú que se hizo a base de las pues del índice que tenemos acá de hecho el índice en PDF funciona como le das clic y ya se va la parte entonces eso es muy práctico a la hora de leerlo ves se va a copiar ya va bueno y del lado izquierdo pues está el índice y le das clic también y ya puedes irte a partes del documento eso ya lo hace automáticamente con la ayuda de los títulos entonces el PDF ya está este es el que yo entrego y lo tengo que entregar junto con este trabajo antes de irnos a subir el trabajo vamos a guardar esto como docx para eso me voy aquí al menú archivo y me voy a la opción que dice guardar una copia y aquí yo voy a hacer lo mismo nada más que le voy a poner de extensión .docx me aseguro que aquí diga el formato xml de microsoft bla 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 te lo doy guardar y ya si me voy a la carpeta del trabajo pues ya veo que está aquí la copia de .docx entonces ya nada más necesito empaquetar el proyecto y pues ya estamos ¿no? ahora para empaquetar el proyecto yo lo que hago es esta es la carpeta de netbeams donde está el código fuente y el archivo original me regreso y tengo estos tres archivos yo lo que mando es el pdf y la carpeta del proyecto comprimiento entonces para eso mantengo presionado control y doy click en el pdf y mientras tengo presionado control doy click en la carpeta del proyecto de netbeams y ya tengo seleccionada las dos el trabajo escrito y la carpeta del proyecto de netbeams entonces doy click derecho pongo el cursor encima de algún del documento por ejemplo doy botón derecho y en el submenú voy a la opción que dice comprimir entonces el formato que voy a usar es zip ya está elegido y el nombre pues se va a quedar así dpo3 está bien y donde quiero que lo guarde pues ahí mismo le doy crear y me crea este archivo que si yo lo abro ya contiene el pdf y el trabajo y el código fuente entonces ya tengo este es el que yo voy a subir el punto zip entonces regreso a firefox y acá vamos a tratar de entrar desde este lado del lado izquierdo ahí está programa con los streams a ver si no me si ya no pasó demasiado tiempo yo creo que sí tal vez ahí va conectando parece que todavía puedo bueno entonces acá hay un botón que dice añadir envío le doy click y simplemente abro la carpetita esta y el archivo zip es el que voy a meter acá lo arrastro simplemente a esta parte de acá y ya va a meter el zip allá adentro entonces así y eso es todo ya agregué bueno ahora solamente me falta guardar cambios y ya está ahora ya nada más me queda esperar la retroalimentación de este trabajo pero pues a grandes rasgos este es el flujo de trabajo que hago para hacer mis tareas en UNAD obviamente dependiendo de la asignatura es que implica hacer el trabajo si hay que investigar en este caso como es programación es más que nada aplicar lo que ya se aprendió ahora pues tengo que hacer la siguiente actividad que es la evidencia de aprendizaje que esta es la más tardada y es la que vale más puntos y de ahí la última las preguntas de autorreflexión de la última unidad y lo último nada más es asignación a cargo del docente que esa es una tarea final entonces pues hasta aquí lo voy a dejar y ya nos vemos hasta la próxima pero pues este es mi flujo de trabajo sale bye